Hola amigos y amigas de mi jardín, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien todas y todos. Si quieren conocer todo sobre el agapando o ramo de novia, una planta para jardín con flores majestuosas, pues sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Rumiando Extra que comienza aquí mismo. Son plantas herbáceas perenes muy resistentes que se utilizan en los jardines para formar vistosos grupos y para realizar ramos o adornos florales. Las flores aparecen en nubelas de hasta 40 flores de color azul o blanco. Pueden alcanzar casi un metro de altura. Tardan dos o tres años en florecer, pero después lo hacen todos los años. El suelo tiene que ser ligero, mezclado con tierra vegetal y arena para que sea permeable. Necesita una exposición de pleno sol, aunque en zonas muy calurosas prefiere una exposición de semisombra. Debemos regarlo de forma frecuente, pero no abundante. Necesita calor y humedad. En zonas donde haya heladas conviene desenterrar los rizomas en invierno. Son plantas bastante resistentes a las habituales plagas y enfermedades del jardín. Se propagan por división de rizomas en inicios de la primavera. Y esta planta es muy recomendada para jardines, patios, terrazas, alambrados, cualquier sitio exterior en donde uno no pueda diario ir a regar o no tenga mucho tiempo para darles cuidados. Así puede luciar esta fascinante planta en tu hogar. ¿Qué tal les pareció el agapando? Un ramo de flores muy hermoso que seguramente adornarán todos nuestros jardines de una forma más bella y alegre. Si les gustó este video no olviden dejar manita arriba y compartir. Además yo aquí abajo espero leer todos sus comentarios. Y si no se han suscrito a este canal, pues háganos ya. Es gratis y aprenderán mucho sobre plantas y flores. Ya verán. Y porque yo sé que les gusta mucho, aquí y hasta la próxima seguiremos rumiando. Gracias amigos y amigas de mi jardín. Nos vemos en la siguiente. Suscríbanse ahora mismo a este canal. en donde podrán encontrar contenido sobre todo tipo de plantas y flores, tips, cuidados, curiosidades, datos interesantes y la información que necesitan para tener plantas más hermosas, bellas y sanas en casa y sus jardines. Anden, suscríbanse ahora mismo, es completamente gratis y no se van a arrepentir, ya verán. Yo aquí seguiré rumiando. ¡Hasta luego!